Bueno, Leonel Fernández ha puesto a la Junta Central Electoral contra la espalda de la pared La ha puesto a tomar una decisión Y vamos a esperar qué decisión es Porque, dependiendo de la decisión que tome Ahí podemos ver realmente si la Junta Central Electoral está pichando el juego al PRM o no Resulta que La Fuerza del Pueblo ha publicado una encuesta En franca violación de la ley Voy a decir el número de la ley aquí La ley 2023 en su artículo 216 Establece que durante los ocho días anteriores al de la votación Es decir, las elecciones Queda prohibida la publicación y difusión de sondeos o encuestas electorales Y ayer 16 La Fuerza del Pueblo En espacio pagado en el listín diario Página completa Publica la encuesta De la firma Dick Morris Donde La Fuerza del Pueblo tiene en su candidato Un 46.2 ¿Cómo la Fuerza del Pueblo? No Luis tiene un 46 Perdón Luis Abenar tiene un 46.2 Pero la Fuerza del Pueblo tiene un 37.2 Y Abel tendría en el PLD un 12.5 Lo que plantea un escenario de segunda vuelta Yo digo que es una travesura del presidente León Fernández Publicar esta encuesta Sabiendo él que lo está haciendo en franca violación a la ley Pero hay una especie de travesura con venganza Y voy a explicar más adelante por qué Pero quiero escuchar a Mario Mira, tú sabes que aparte de la publicación de esa encuesta El doctor Fernández ¿Cómo se llama la semanal de Leónel? La voz del pueblo Pero Dios mío La semanal de León Fernández Oye, ni tú te acuerdas de esa vaina Oye, es la voz Es la voz Es tan feo, man Déjame hablar, por favor Fue un lapsus Wow, wow ¿A que te acuerdas de la LA semanal? Esa sí Tiene tres años pisado ahí Esa tú no la sabes La de Luis Abinader Entonces El doctor Fernández Ya en serio Señaló Que le habían filtrado Una encuesta Y esta encuesta Que es distinta a la que se publicó En el Distint Diario Leónel señala Que es una encuesta de trabajo Que están utilizando en Palacio Del día a día Hasta mayo En esa encuesta Leónel señaló Que el presidente Abinader Estaba igual En los 47% La Fuerza del Pueblo 35% Y el PLD Un 14% Y el PRD Un 1% Lo que era cónsono Con lo que dice Dick Morris Que se presenta Un escenario De segunda vuelta Que El presidente Abinader No puede alcanzar El 50% Más uno Ahora en mayo Que eso es muy distinto Y contrasta Con lo que han dicho Todos Todas las encuestas locales Gallup Greenberg La del empleado Greenberg La del empleado ¿Cómo se llama? El Centro Económico del Cibao El Centro Económico del Cibao Todas las encuestas locales Redeligen Dicen que el presidente Está cómodo Que está del 55% Para arriba 57% La que menos La del 57% Creo que fue 57% 58% 59% 60% 65% Ahora bien ¿Qué es lo que yo veo? Y he sido reiterativo En eso Lo que yo he visto Del comportamiento electoral Que ha sido Fuera de lo estadístico ¿No? Es lo siguiente Las encuestas proyectan Una situación electoral Y el resultado electoral Es muy distinto A lo que proyectan Las encuestas ¿En qué sentido es distinto? En la precisión numérica Las encuestas Por ejemplo En la sesión pasada Proyectaban Todas Que iba a ganar el PRM La mayoría de los cargos Ahora Los números Con los que iba a ganar No Fueron cercanos El PRM Obtuvo más cerca De lo que se De lo que se había calculado El PDD Obtuvo menos De lo que se había calculado Según las encuestas Aunque numeramente Estuvieron muy cerca ¿Qué sucede? Si volvemos Y nos seguimos A las estadísticas Las estadísticas Hablan De que Los 8.300.000 Dominicanos Que están inscritos Y hábiles Para votar Ahora En mayo Va a ir a votar Un 70% Eso es lo que Usualmente Va a votar Con excepción Del 2020 Que fueron Que fue Un 55% Sí Un 50 53% 15 17% Menos De lo que Habitualmente va Lo que Proyecta Que en esta ocasión Que no hay una situación especial Va a ir El 70% A votar Estamos hablando De 5.600.000 Personas Para obtener El 5% El 50% Más 1 Hay que sacar 2.8 2.9 Millones De votos Y ganar En primera vuelta El presidente Abinader Tiene que sacar Esa cantidad De votos Ahora Porcentualmente Las encuestas Dicen que va a sacar Más de ahí Las encuestas Dicen que el presidente Va a sacar 3 millones 3.2 3.3 millones Y yo digo Cuando Danilo Sacó un 62% 61.7 Para ser exactos Sacó 2.800.000 Votos 2.800.000 Votos Lo que te quiero decir Eso es Que Aunque tenía Una intención De voto Superior La movilización Que pudo realizar El presidente Danilo Medina Y el gobierno Vamos a tener claro Y el partido De gobierno En ese momento Fue Porcentualmente Inferior A lo que le proyectaba La intención A Danilo Danilo marcaba 65% La intención De votos De un 80% Sacó un 62% Y todo estaba Alineado Para que él Ganara La reelección En el 2016 Ahora En este En este contexto Las encuestas Están Marcando Pero no tenemos Una estadística Estable Porque venimos De un proceso Inusual En el 2020 Que favoreció Al presidente Luis Abinader Que venía Desde la oposición Ahora Él desde el gobierno Estadísticamente Esto no le favorece El promedio Más o menos Anda como por los 56 57 Para Luis Abinader El promedio De la suma De todas las encuestas Exactamente No, no Pero yo Tú no puedes Por medio de todas las encuestas Porque cada una Tiene su margen de error Sí, pero Podemos tomar una Yo siempre te digo Mírame Para ser más Qué sé yo Más pragmático Coge la que menos le da Le da un 57 A Luis 57% La que menos le da 57% 57% Son 3.2 millones de votos Son más de 3 millones de votos De la cantidad de gente Que vaya a votar Entonces Es difícil Que un partido De un gobierno No pueda sacar Tanto voto O sea Movilizar tanta gente Danilo Cuando sacó un 62 Movilizó 2.8 Porque no eran 8.3 millones De gente Habla Eran 7 millones y pico ¿No es esto? ¿Me entiendes? Entonces Ahora Movilizar 3 millones de gente Para llevarlos a votar Está un poquito difícil Cuesta arriba ¿Por qué? Porque eso Lo que me te señala A ti Es que la expresión Popular Va a imponer Un alto porcentaje Que no va a estar Influenciado Por las dádivas Por la alta Concurrencia La alta Concurrencia Va a ser Que La íntima Convicción Del que va a votar Porque no va a tener Tiempo Porque no va a haber Alcance Para que cualquiera Pueda adoptarlo Con los recursos Económicos De la logística Va a permitir Que esa gente Se exprese Y ahí pudieran Vener sorpresas Ahora El gran predicamento Es si esas sorpresas Son suficientes O serán suficientes Para forzar A una segunda vuelta Y yo veo A un Leonel Fernández Y aquí Hay que ser No honesto Sino ser Justo ¿No? Yo veo A un Leonel Fernández Empecinado Tirado a las calles Sobre esforzándose Para forzar A una segunda vuelta A Leonel Abel Que está haciendo Su campaña Que es más joven Que Leonel Yo lo veo Abel Martínez Yo lo veo Ah Abel El candidato El candidato Yo lo veo Martínez Tú no lo sientes Martínez Que a Leonel Entonces yo pensé Yo pensaba Que a quien yo iba A ver en la calle Dejando el forro Y subiendo De una tarima Para otra Y de una caravana Para otra Era Abel Martínez Y a quien Hemos visto En esa tesitura Hace a Leonel Fernández Yo pienso Todavía Auguro ¿Verdad? Que la estrategia Del PLN De Daniel Medina A diferencia De la de Leonel Leonel Como no tiene La estructura Que tiene Abel Se está esbozando Se está esforzando Y está apostando A ese voto De castigo A ese voto Decidente A ese voto Orgánico ¿No? Que lo reconoce A él como un presidente Bueno ¿Verdad? Que funcionó Cuando fue presidente Y Abel Está apostando A la estructura De su partido Son dos estrategias Muy diferentes Escucha Maracayo Y por eso Vemos a un Leonel Arriesgándose A publicar Desde la fuerza Del pueblo Este tipo de encuestas A apoyarse En encuestas Que le dan Un buen posicionamiento No vemos a un Abel No vemos a un Abel En eso Porque las encuestas No lo favorecen Pero lo veo Centrado en su partido Igual que Danilo Apostando a que La estructura PLDista Vaya a votar Completa Diciendo Bueno Si el PLD Va completo Y vota Ese 25 26% Está asegurado Para Abel Y si Leonel Con su estrategia Logra Movilizar su 25% También Eso impediría Que el presidente Binader saque Ese 50% Más uno Y forzaría Una segunda vuelta Y en una segunda vuelta Tú sabes que Todos los pronósticos Van en contra Del presidente De la república Vamos a hacer Un ejercicio matemático Aquí para sumar El promedio De las encuestas Por lo menos Las encuestas De renombre ¿Verdad? Con experiencia Suma y Mario De la calculadora ¿De todas las encuestas? Son cinco Son cinco Vamos Vamos Mira La Galut Por ejemplo Le da 60 Por 60 A Binader La Galut No, no fue 60 Dale 60 Dale Sigo Una La La El empleado De De Binader Centro Económico De Cibao Le da 66.5 La ABC Marketing Le da 64.8 Va en tres La Greenberg Le da 58 Para el 4 Y la Mar Payne 57 Entre 5 ¿Debi te pone Elige? No, porque No, eso Vamos, vamos Las encuestas De la más querida De la más importante Ahora Ahora, pero eso Eso Empezó Ahora En este Periodo Tecuatrenio Pero los que Tienen experiencia Del 20 Entre 5 Entre 5 Entre 5 Oye, espérate Bueno, le dirige Le da como 70 A Binader O sea, no sé Vamos a ver ¿Cuánto es el promedio? ¿Qué pasó? Bueno Atención a estos datos Que son importantes La Galut Le da 60 Mantenga Porque las elecciones Son el domingo Para que tengan Frescos estos datos La Centro Económico Del Cibao Le da 66.5 ABC Marketing Le da 64.8 La Greenberg 58 La Marpen 57 5, pusiste ahí Sí, 5 encuestas 306.3 Ajá, entre 5 Entre 5 61.2 61.2 Ajá Sí El promedio De las encuestas En los tiempos De Danilo En su segundo periodo Era un promedio De 65% Las encuestas Le da un promedio De 65% Ese 65% Se convirtió En un 61.70 ¿No? Margen de error De 3 puntos y pico 4 puntos Ponto 3 y pico Entonces Si eso se da Con un margen Bueno Binader estaría ganando Las elecciones Con un 57 56% Por eso te dije Tomamos la más bajita Un 57 Entonces tú agarras Hoy este es otro ejercicio Mira 8.300.000 ¿Verdad? A eso le sacamos El 70% Que es lo que vaya a votar Son 5.810.000 Personas Que van a ir a votar Estadísticamente eso es Si eso tú le aplicas Él No le voy a aplicar El 57 Que dice No, lo que él necesita Va a ganar El 50% El 50% Lo voy a sacar El 50% De eso son 2.9 millones 2.9 El 50% 2.905.000 Gente O sea que él tenía que sacar 2.905.001 Para ser presidente nuevamente En primera vuelta Sacando el 50% Más uno O sea El 50% Más uno De estadísticamente El número que vaya a votar Que es un 70% Tiene que sacar 2.9 millones de votos Tiene que sacar 100.000 votos Más que Danilo En el 2016 Por el tamaño De la De ¿Me entiendes? De De la población Ha crecido De la población Hábil para votar ¿Me entiendes? Tiene que sacar Tiene que llevar 105.000 Una persona más Que Danilo En el 2016 Para alcanzar el 50% ¿Cuántos votaron En las municipales? No recuerdas Ese dato El total que votaron No Pero sé No Por el PRM Ah sí 2 millones 2 puntos Por el PRM 1.8 Pero con todos los partidos aliados En total 2.2 2.2 Vale Le faltarían 800.000 Personas Bien Bueno Mira Porque evadiste Yo sé que evadiste El tema de Que Leónel Fernández Violó la ley Yo que evadí Publicando esta encuesta Porque el Tema central es Leónel Fernández Viola la ley Publicando una encuesta Tres días De las elecciones nacionales El PRM El periódico El periódico El alistín diario De Perpín Corripio Ah no 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 Entonces Se armó El escándalo Dentro del PRM Ahí Se apoderó El pánico Salieron corriendo A decirle a la junta central electoral Que tienen que sancionar inmediatamente La fuerza del pueblo Con 200 salarios mínimos Porque Publicaron una encuesta Tres días antes de las elecciones Y yo te decía a ti Cuando iniciamos el corte ¿Tú crees que Leónel Fernández no sabía Que eso es obligatorio a la ley? Y Y le dieron para allá Claro que lo sabía Lo que pasa es que Leónel Fernández Está forzando a la junta central electoral Venga, venga, venga Sancionenme ahora Públicamente Sancionenme a mí Por violar la ley electoral Sabes que el presidente de la república Con el documental ese que hizo Panfleto Spot publicitario De una hora Violó la ley también Sí Usando los espacios públicos No, no, y los recursos Son recursos Los espacios públicos Son recursos Utilizó Uno, cuarto también Sí, eso lo sabemos también Pero lo podemos agarrar por ahí Porque imagínate Como dice Núrias Sistema tan sofisticado No podemos encontrar las pruebas del dinero Pero El presidente de la república Utilizó el palacio nacional Para hacer esa Esa apología a su persona Ese Ese Panfleto Y la junta central electoral No dijo nada Y fue denunciado Eso fue denunciado Incluso hasta participación ciudadana Se pronunció contra eso Y la junta no dijo Absolutamente nada Pero aparte de eso Señores Recuerden que Guillermo Moreno Días atrás También Utilizó El congreso nacional Para hacer su Spot publicitario Y ahí Yo recuerdo Que eso fue tendencia Porque ahí sí La gente No solamente la gente Se quejó Sino varios medios Se quejaron Y periodistas De eso Que obligó Al presidente de la república A Recuerden Tumbar el video De sus redes Pero la junta central No le reclamó eso Al presidente de la república Entonces ahora Lionel Es una travesura ¿Verdad? Le mete esto A ver qué va a decir La junta central electoral No lo lindo no es eso Pero el tema La gran diferencia es Que salió La película del presidente ¿Verdad? En primera campaña Película mala Sí Pero que nadie reclamó eso ¿A quién tú viste reclamando eso Ante la junta? ¿Quién fue de la oposición Ante la junta? Mírenme No la oposición Ninguno Ninguno Por eso que yo digo Pero ahora sí fue Simón Freud Que es el delegado Político Técnico No sé Del PRM Ante la junta Exacto Y demandó eso Y Milagro Jortibos Que tenía una cara Ya tú sabes Como que Como que perdieron Las elecciones Por eso Que es lo que yo me sorprendo Pero si están ganados Si están tan sobrados No pero no sirven Los políticos que estaban ahí Porque debieron agarrar Milagro Yo estoy loco No le preguntaron No le preguntaron a Milagro Y lo de las carpas En las municipales Que se quejaron ¿Sabe qué dijo Milagro? No nosotros Tengo que ver la noticia Pero ella dijo Como que No no Nosotros hemos aprendido A hacer una política diferente O sea De aquí para adelante Supongo Pero no eso Yo le hubiese preguntado Lo de Macarrulla Es que yo no duermo Yo me la paso Yo con un micrófono Yo con un micrófono Para convertirme en reportero En mí Hablo de Macarrulla Ahora A ver qué va a decirme ahora Porque entonces El tema es Para no salirnos del tema Mira Aquí En la recta final Yo te dije a ti Hace un tiempo Que todos los partidos políticos Y más los candidatos presidenciales Tiran el resto Para ver Cómo logran ¿Verdad? Dar un golpe contundente Favorable para su proyecto Presidencial Electoralmente hablando El presidente tiró Su película Que eso venía Producido Trabajado Y calculado ¿Verdad? Y con el aval De los periodistas De la talla De los que ya participan ahí ¿No? Para validar La película del presidente Y le dice Bueno Entonces es una película Yo tiro una encuesta Ahora la gran diferencia Es que la oposición No dijo nada de la película Pero el PRM Sí Sometió ante la junta Vamos a ver Cómo reacciona la junta Si la junta Va a meter todo el mundo En el bollo Como hizo con el tema De la fuerza del pueblo Rafael Paz Que mete todo el mundo En el bollo A todo el mundo No que es Robert Sí Pero Robert Ni Paz Ni el diablo De su hermana Y debató la vuelta completa Vamos a ver Si con el sometimiento De De Milagros Y Simon Freud Y de Simon Freud Ellos van a cogerlo Es verdad Es un abuso 200 salarios Por la encuesta Y 400 Y 400 a Luis Por la película Y cualquier otra violación En el PLD No sé si hizo una También Sancioneme todo el mundo Y agarró que para allá No seguramente Seguramente Esa es la solución Y al final Al final Eso ¿A quién va a afectar? No le va a afectar A Luis no le va a afectar Porque la película Pasó siempre en el coche Sí claro Pero a Lionel sí Pero vamos a ver Qué hace la junta Central Electoral En ese sentido Porque la acción De Sigmund Freud Debe entonces Hacer que O la junta Accione Para todo el mundo En equilibrio O sea permisiva Que yo pienso Que lo que va a hacer es Bueno Falta otra vida No voy a embargarme ahora En un dime directo Porque una publicación Vamos a llamar la atención Eso estuvo mal Llamamos a los partidos políticos Que se abstengan De hacer esta De incurrir en estas violaciones Se quedó ahí Sí Pero y también Lo más Se quedó ahí Lo que me llamó la atención Es que Sigmund Freud dice Bueno Hay que sancionar A quien pagó por esto Pero al medio no Al medio no Porque se publicó Un listing diario Sí No Él no pensó Él no pensó Él no pensó Ahí fue O sea Él no atinó A pensar Lo que iba a hacer Ahora Esta encuesta dice Que Luis Aminader Tendría un 46 Y ya nosotros vimos El promedio Por donde andan Los promedios De las encuestas Que andan por un 61 ¿Verdad? Está muy Aparentemente Muy alejada De lo que reflejan Todas las otras encuestas Y Esta encuesta No es Una encuesta Que viene De la firma De alguien desconocido Porque viene de la firma De Dick Morris Es que este señor Tiene su prestigio Sí No Tiene su prestigio Tú porque no Oíste la otra El otro dato Que dio Leonel Que te lo acabo de decir ¿Cuál? Que él habló De la encuesta Que le filtraron De Palacio Ah sí Claro O sea Leonel Fernández En la voz del pueblo Lo dije ahorita Sí Dio los datos No de Dick Morris Sino Supuestamente De una información Que le habían filtrado Que se robó Le filtraron Él entró A Palacio Y la cogió Como Misión Imposible Tom Cruise O sea que la información Que tú traes aquí Te la robas tú O te la filtran La que tú traes Con tu fuente Te la robas Alguien se la roba Y me la filtra Ah pues ya eso eh Bueno Alguien se la robó Y se la filtró Exactamente Eso eh Se la filtraron Bien No está bien Leonel La información Que le filtran De las encuestas Él señala Eso viene de Palacio ¿Qué quiere decir eso? Que no es una encuesta De Dick Morris O del Centro Económico Para publicarnos Es una encuesta De trabajo Y cuando es una encuesta De trabajo Es una encuesta Que no se publica Porque cuando tú la coges Y no está bien Dices vamos bien Estamos trabajando A tu gente Ahora si tú Has desbordado La publica Entonces Leonel señala Bueno Esta encuesta Es la de ellos De ellos trabajar Como que está En el día a día Y ellos Su encuesta Le dice Que hay segunda vuelta En Palacio Y por eso Dice Leonel Es que de Palacio Están haciendo Todos estos saldos Que ustedes ven En la recta final Bien Mira Seguramente Este Posiblemente Sea el último corte Que grabemos Antes de las elecciones Nacionales No sé si quieres Darle un mensaje A la población Dominicana Con relación Al día De las elecciones Tú te estás revelando Me Dale un mensaje No pero Mario Pero te la estoy poniendo Cómoda ahí Compañero De un mensaje ahí A los A los seguidores No hombre no Ya yo Es mi canal de YouTube Aquí Que vayan a votar Que vayan a votar Vayan y voten No dejen que decían Que te vayan y voten Por lo que sea Coja los cuartos Que les de quien se vaya A hacer morado Verde Mamey Amarillo Blanco Cojalo Que cuando tú vayas a votar Y nadie lo va a ver En la municipal Fue diferente Porque te estaban Sacando fotos Yo amenacé Que iba a sacar fotos Del mío ahora Y lo voy a subir Tú vas a entrar con celular Y lo voy a grabar Y lo voy a subir Santiago lo hice Y no pasó nada Mi única defensa Va a ser Yo cojo 15 Donde se mojan 15 Santiago Avísame Para mandarte a grabar Voy a ir a grabarme Yo Cuando Si yo me grabé Vamos a poner 3 meses Junto con Santiago En la misma celda Vas a romper carpas Vas a romper carpas Yo 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 soy candidato a nada No No Pero Acuérdate que hay una orden Romper carpas Yo voy a votar temprano Para irme a mi casa temprano Eso fue Eso fue Yo lo que si voy a hacer a votar Lo que digo a la gente Oye Porque al final Por más que te digan Y la gente cree que 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 Algunas personas Todavía creen Y esto en serio Que se dan cuenta Porque como tú vas a votar Como tú firmas Tienen tu nombre Votó Y ellos Señores Después le dan Esa boleta Que ustedes la dicen En En esa urna No hay forma De que ellos diriman Cuál fue su boleto ¿Por quién tú vas a votar? ¿Eh? ¿Por quién vas a votar? ¿Es un secreto? ¿Es un secreto? Claro Tú te vas a enterar Cuando yo publique el video Ah lo vas a publicar Si me dejan grabar Si me dejan grabar lo público No yo voy a votar Por Roque España ¿Por quién? Por Roque España Por el cobrador Por el cobrador No te creo Claro ¿Cómo que no? ¿Y por quién voy a votar? Pero por Dios Por Dios ¿Por qué partido? ¿Por qué partido? Señores Eh Vayan a votar temprano Eso sí Como dice Mario Herrera De hecho creo que Lo recomendé Lo recomendé En un corte anterior Dije Señores Vayan a votar temprano Y el lío El lío que se arme Déjenselo a los Partidarios políticos A sus fanáticos Que se maten entre ellos Y usted por favor vaya Y vote temprano Y regrese a su casa Y no salga Y salta uno Y salta uno Salta uno En los comentarios Oye Maracayo Estás promocionando Un caos Porque si todo el mundo Va a votar temprano A la misma hora Salvo un caos No, no Pero es que Es que Eso en este país Solamente que una votación Es un temor Pero vamos a ver En todos los países del mundo Inclusive Son laborales ¿Sabes? Tú sabías Salvo aquí Aquí no laboral Pero en Estados Unidos Por ejemplo El día de la votación Es laboral O sea tú vas al trabajo Vota y sale Y se que trabaja No estamos preparados Para eso Pero mira Mi voto Mi voto sí Me llama a votar ¿Y a senador? Por Roque Es para allá Porque estudiando Estudiando las otras propuestas Pues Carlos Peña Que podría ser una opción Pero el hombre Tiene como una idea De un estado ¿Por Carlos Peña? ¿Que tú vas a votar? Te estoy hablando ¿Por Carlos Peña? No Voy a votar por el cobrador Y analizando las otras opciones No voy a votar por Carlos Peña Porque el hombre quiere como imponer la religión al estado Y a mí me parece que nos sentimos muy cómodos con un estado laico Y que cada quien practique la religión que quiera Y a mí me parece también interesante la propuesta de opción democrática Que puede ser la que más me seduzca Pero opción democrática pactó con Leonel Fernández Es decir, descartado totalmente Entonces yo creo que el discurso de Roque Es para allá Es el discurso con el que yo me identifico más Así que le deseo mucha suerte a Roque Es para allá Ese voto va por Roque Y yo pienso que todo el mundo que esté inconforme No solamente con este gobierno Sino con todos los gobiernos que no han gobernado Desde el inicio de la democracia moderna en la República Dominicana Debería ya empezar a votar Por otras opciones No crean que no tienen posibilidad de ganar No señor La posibilidad se la de usted con su voto Esto es La Quinta Pata Mario Herrera, José Maracayo Suscríbete, comenta y comparte